Mesa de trabajo número 16 en el primer encuentro nacional por la unidad de los trabajadores y las trabajadoras socialistas del campo y la ciudad. Mesa de trabajo número 16 en el primer encuentro nacional por la unidad de los trabajadores y las 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 trabajadores. la compañera acá dice, ¿verdad? Porque ella habla del compromiso verdadero revolucionario. Porque hay personas que obstaculizan el paso a la verdad socialista. ¿Qué pasa? Que ocupan un puesto. Lo que la compañera dice es el compromiso que tenemos todos. Hace valer el compromiso que tenemos todos como compañeros revolucionarios, ¿verdad? En tratar de impulsar un ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que hagamos sentido o propongamos al presidente un sistema, un consejo de trabajadores donde directamente nosotros le informemos de los problemas directos a él, al presidente, ¿verdad? Para que él tome medidas con las situaciones que estamos viviendo y apoyarlo. Un compromiso solidario con nosotros y con nuestras familias y con todos los compañeros de otras empresas, ¿me entiendes? Que puedan buscar la manera de alcanzar las metas. ¿Cómo? Si él prácticamente nos da las herramientas, nos está dando las herramientas, pero debemos luchar para armar un consejo, una estructura firme, la que él pueda escuchar para mejorar el socialismo, para que en verdad se olviden todos los panoramas de la oligarquía, que ya no existe oligarquía, sino solamente socialismo. 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 4, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 7, 10, 12, 13, 8, 20, 10, 13, 8, 10, 12, 13, 18, 14, 13, 15, 20, 19, 20, 25. pero todo el mundo ha sido respetuoso de los lineamientos de ayer. Entonces, ¿quién es Parra? Pablo, ¿qué nombre? Rándor Parra. Yo vengo por la parte de Fendrafé, la Federación Farradiana Nacional. Le voy a hablar sobre la repolinización. Este punto es bien estratégico para nosotros aquí, para partir hacia la transformación que queremos. Aquí nos habla de que nuestro comandante no está hablando del empoderamiento. Ni siquiera es del control. Porque controlamos es el jefe. El que controla no es el jefe. Nosotros debemos que llegamos hacia el empoderamiento. Aquí nos hablan del empoderamiento desprendiéndonos de los viejos vicios, tales como la burocracia, la tecnocracia, las cosas reivindicativistas y toda aquella cuestión. Nosotros, más allá de nuestras conclusiones propias, aquí lo que nos están pidiendo es que nosotros organicemos y nos fortalezcamos para que estemos dentro de la estructura del Estado, tales como el partido, tales como un ministerio que se cree, donde tengamos participación directa de los trabajadores y que tengamos cobertura dentro de la ley del trabajo, participación directa de la nueva ley del trabajo. ¿Por qué nosotros tenemos que crear esto? Porque tenemos que obligar y crear algo que nos dé respuestas reales, porque tenemos un ministerio del trabajo que según la de los trabajadores y nosotros, los trabajadores ferroviarios, como experiencia propia, tenemos muchas experiencias. Metro de Valencia, todos los delegados sindicales tienen más de dos años despedidos. Han sido llevados a los tribunales laborales, han sido llevados a la ley del trabajo, han sido interpelados en la Asamblea Nacional, señores, que esto da vergüenza. Y el presidente de Metro de Valencia no acata las decisiones ni de la Asamblea ni del tribunal. Y esos camaradas están ahí todavía en pie de lucha. Tenemos los camaradas del Trollejo de Mérida, que ahorita actualmente es que los venimos a reenganchar después de ocho meses de despedido. Tenemos también los camaradas del Metro de Valencia, Metro del Zubia, de Maracaibo. Esos camaradas ya han pasado dos años despedidos. Fueron interpelados a la Asamblea Nacional, fueron llevados a la ley del trabajo, se burlaron de los trabajadores. Y nosotros, es un ejemplo a seguir, donde nosotros tenemos que decir y darnos cuenta de que la inspectoría del trabajo se está burlando de las decisiones sindicales. y eso está pasando es porque no tenemos participación directa, como dice la camarada, el empoderamiento de esas instituciones por la clase obrera. Nosotros, ese es el camino que tenemos que seguir, hacia allá donde tenemos que transformar estas mesas. Porque si nos ponemos aquí complacientes a solo responder lo que está dentro de este documento, nosotros vamos a salir de aquí como que no está pasando nada. Y vamos a salir entre un informe donde le vamos a decir al presidente qué chévere está todo. Y nosotros no tenemos, ni creo que haya nadie aquí que tenga compromiso ni de nada, porque tenga que someterse a lo que diga este documento. Nosotros tenemos que romper este hielo. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Esta oportunidad no la vamos a meter en la historia. ¿Qué? ¿Esa es la que yo quería contar? A cocaína. Ah, bueno, y con respecto a unas cositas así chiquiticas, tenemos que tener mucho cuidado con las organizaciones creadas nuevas que lo que están creando es divisiones. Camaradas, se lo digo con responsabilidad, la creación de los consejos de trabajadores ha sido no solo una división dentro de la clase obrera, sino que se están matando. Tenemos el IFE, que es el metro, el tren que va hacia los Valles del Tuico. El patrón nos creó un consejo de trabajadores para darle cuñazo al sindicato y de esa lucha. Los consejos de trabajadores tienen camionetotas, tienen recursos, tienen oficinas. El sindicato tiene que le archiva un pasillo, no tienen oficinas, no tienen nada. ¿Qué hizo la empresa? Crea el consejo de trabajadores interno dentro del IFE para que se divida la clase obrera. Y hay un dicho, divide y vencerá. Ojo con los consejos de trabajadores. Sí, pero ahí yo voy a... Lo están utilizando para... Me parece que es importante que nosotros... Sí, pero yo pienso que inicie un debate. ¿Por qué? Porque los consejos de trabajadores creados por los directivos, ¿verdad? No es el consejo de trabajadores que estamos proponiendo desde el sector eléctrico. El sector eléctrico está proponiendo un consejo de trabajadores desde la base de sus trabajadores con la incorporación de los sindicatos en esos procesos. Entonces, si hay una diferencia, si hay una diferencia y no puede haber igualdad, entonces, porque nosotros lo que vamos a concluir es que los consejos de trabajadores no funcionan. Pero los consejos de trabajadores no funcionan siempre que yo me permita que los jefes, y qué es lo que dice aquí inicialmente, cuando ellos le dicen, tenemos que romper con procesos burocráticos y tecnocráticos, ¿verdad? Que no permiten que el trabajador realmente participe. Entonces, el modelo, o sea, la operatividad del modelo no es mala. Lo que sí es pernicioso es que tú permitas que el gerente, que el jefe sea el que decida los consejos de trabajadores. Porque si la base sindical, la organización de trabajadores está en ese sector, son ellos los que tienen que impulsar ese proceso. Luego entonces, bueno, tú no puedes dejar que otros, o sea, decir los jefes, decidan por qué es lo que estamos rompiendo. ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Cuando nosotros decimos el modelo es malo, el modelo no es malo, lo que pasa es que tienes que evaluar quién lo está aplicando. Y tienes que luchar, y tienes que luchar para que la ejecución sea como está previsto por el modelo de los trabajadores. El consejo de trabajadores lo administra, que lo administra el patrón, ¿no? El patrón. Esa importancia lo maneja el patrón. ¿Sí? No debe ser porque la educación nosotros no se hagan respetar como dirigentes sindicales, porque el consumo de trabajadores no es para escuchar reivindicaciones hacia los trabajadores y hacia los malos. No hay que ver. ¡Sí! 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 ¡Sí!